El día de hoy como parte de la tienda si bajamos algunas cuantas secciones, en esta ocasión como pueden ver ya tenemos disponible el nuevo paquete de misiones de subida de nivel de esta temporada 3 del capítulo 4, que antes de ir directamente a ver todo lo que nos incluye este paquete me gustaría decirles mucho si utilizan el código CARBIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Ahora sí, como pueden ver este paquete de misiones de subida de nivel lleva por nombre BICORA o BICORA, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia pero bueno, es parte de lo que tenemos disponible y la verdad es que es un paquete bastante bueno. Como pueden ver este paquete tiene un costo de 1200 pavos el cual la verdad es que nos incluye bastantes cosas, de hecho lo podemos ver directamente en la imagen donde tenemos tanto un skin, tenemos un papel, tenemos un pico, tenemos una mochila y una de las cosas más interesantes tenemos un total de 28 niveles que vamos a poder subir. La verdad es que únicamente por el precio ya es un paquete bastante bueno ya que nos incluye bastantes cosas y verdaderamente no es tan caro. En esta ocasión si nosotros inspeccionamos todo el tema de los objetos como pueden ver este es la skin de BICORA, que la verdad es que tiene un diseño bastante bueno, únicamente lo había visto en las imágenes filtradas que tuvimos con la actualización 25.20 pero ya viéndola directamente en el juego, la verdad es que es una skin que me gusta y me gusta bastante. En esta ocasión este skin tiene algunos cuantos estilos extra que como pueden ver aquí los tenemos disponibles. Este obviamente sería su estilo base de color morado que la verdad es que se ve bastante bien, es una skin la verdad bastante bonita. Como pueden ver el segundo de los estilos llevaría por nombre Umbra el cual aquí tiene unos toques un poco más de rosa, tiene una máscara que la verdad es que se ve bastante bien. Si les soy honesto creo que me gusta un poco más lo que sería el estilo base, pero de todos modos este segundo estilo la verdad es que se ve bastante bien. Tenemos algunos otros estilos que podemos modificar que como pueden ver en este aspecto sería el tema de los accesorios, que se los podemos quitar o poner, que por lo que estoy viendo creo que únicamente cambian el apartado del pelo, en el cual si se los quitamos tiene el pelo más corto. Si le ponemos el tema de los accesorios como pueden ver aquí ya tiene el pelo más largo y creo que también cambian lo que sería su estilo base, en esta ocasión como pueden ver tiene como una especie como de moño y si le quitamos el tema de los accesorios ya no lo tiene. La verdad es que son estilos bastante buenos con una personalización bastante interesante. Como parte de los otros objetos que tenemos en esta ocasión como pueden ver aquí tenemos el paquete de misiones, donde bueno aquí nos explican un poco cómo funcionan, que básicamente durante las siguientes semanas vamos a tener un total de 28 niveles que vamos a poder subir recolectando algunas cuantas fichas que van a estar repartidas en el mapa. El siguiente de los objetos que tenemos sería Estrella Umbria, que en esta ocasión es la mochila, que la verdad es que se ve bastante bien, en esta ocasión por lo que estoy viendo parece que tiene un reactivo que se lo podemos activar o desactivar, que la verdad es que la mochila tal cual así se ve es una mochila bastante discreta que puede combinar bastante bien con algunas cuantas skins. El siguiente de los objetos que tenemos disponibles sería el papel que lleva por nombre Sombra Lúgubre, en esta ocasión como pueden ver todos los objetos tienen algunos toques en morado y también algunos cuantos toques en rosa, que como pueden ver cuando disparamos con cualquier arma este se ilumina que la verdad es que es un toque bastante bueno. Y el último de los objetos que tenemos disponibles sería el pico, el cual lleva por nombre Hoja de Sombra Tejida, que como pueden ver es un pico o más bien una espada completamente morada. La verdad es que se ve una espada bastante interesante la cual no sé si la utilizamos o si picamos sin algún reactivo, y si como pueden ver parece que entre más la estemos utilizando la espada como que se va cargando de energía y pasa de color morado a color rosa. La verdad un pico y una espada bastante buena y como pueden ver este pues ya esta espada al 100% cargada se ve bastante llamativa y la verdad es que este paquete o este lote tiene bastantes objetos interesantes. Como pueden ver sería tanto la skin con todos sus estilos, tenemos el paquete de misiones, la mochila, el papel y por último el pico. Así que pues vamos a comprar este paquete de misiones para ver todo el tema de las misiones y qué objetos se van a ir desbloqueando con cada una de las semanas. Como pueden ver únicamente tiene un costo de 1200 pavos y en cuanto lo compramos primero nos da obviamente lo que sería el skin y el segundo objeto que nos da serían las misiones para poder conseguir los 28 niveles. Vayamos a ver lo que sería el apartado de misiones que ya las deberíamos de tener totalmente disponibles y como pueden ver aquí tenemos las misiones. Aquí como pueden ver poco a poco se van consiguiendo cada uno de los objetos, primero es la mochila, después es el papel, después es el pico y por último sería el estilo. En esta ocasión ya tenemos un total de 7 fichas que recuerden cada una de las fichas es un nivel. Estas se van desbloqueando cada una de las semanas que como pueden ver tenemos un total de 4 semanas las cuales prácticamente abarcan todo lo que nos queda de esta temporada 3 del capítulo 4. La verdad es que es un paquete que trae objetos bastante buenos, así que pasando al punto importante. ¿Vale la pena o no vale la pena el poder conseguir este paquete? Bueno, en esta ocasión por lo menos desde mi punto de vista creo que en el apartado del skin tenemos una muy buena skin. Creo que tiene un diseño bastante interesante, es una skin la verdad bastante delgadita, es una skin bastante cómoda de utilizar, así que creo que no van a tener ningún problema en este aspecto. La verdad es que es una skin que por lo menos para mí vale la pena el poderlo conseguir. En el aspecto de todos los otros cosméticos que nos incluyen este paquete, pues como ya se dieron cuenta ya estuvimos viendo cada uno y la verdad es que son objetos bastante buenos. El papel tiene un reactivo bastante bueno, la mochila se puede combinar bastante bien con algunas otras skins. El pico tiene un reactivo que va cambiando de color que la verdad es que la espada se ve increíble. Y el segundo de los estilos si les soy honesto no es mi favorito, pero de todos modos es parte de lo que nos incluye este lote. Por lo menos para mí este paquete la verdad es que vale bastante la pena y una de las cosas más importantes sería el tema del precio. Ya que si recuerdan este paquete nos costó únicamente 1200 pavos, que si nos damos cuenta incluso únicamente viendo las skins de la colaboración que tuvimos de Futurama, como pueden ver cada una de las skins tiene un costo de 1500 pavos. De hecho cuando compramos una de las skins pues lo que nos incluye es obviamente la skin con su segundo estilo y también nos incluye la mochila. Como pueden ver por 300 pavos menos en este paquete de emisiones de subida de nivel, tenemos 28 niveles, tenemos la skin, tenemos su estilo, tenemos el papel, tenemos la mochila y tenemos el pico. Como pueden ver son muchísimos objetos por un precio mucho más barato, así que por lo menos para mí si me preguntan, la verdad es que vale bastante la pena el poder conseguir este skin. Tiene un diseño bastante bueno y tiene bastantes objetos y el precio la verdad es que es bastante barato para todo lo que nos incluye. Hay ocasiones en que este tipo de lotes son un poco más caros y hay ocasiones en las que no llega a valer tanto la pena. Sin embargo creo que en esta ocasión el de esta temporada tiene una skin bastante buena con muchos cosméticos buenos y la verdad es que el precio no es nada caro. Así que si me preguntan a mí, mi recomendación es que vale bastante la pena tanto por los cosméticos así como también por todos los niveles que nos van a dar para subir de nivel obviamente el pase de batalla de esta temporada. Que puede ser que les falte algunos cuantos niveles para poder conseguir la skin de Optimus que es la skin de nivel 100 o puede ser que les hagan falta algunos cuantos niveles como a mí para poder conseguir todo el tema de los super estilos y completar el pase de batalla al 100%. Son 28 niveles en los cuales prácticamente no tenemos que hacer nada ya que únicamente necesitamos recoger las fichas que nos marca en esta ubicación. La verdad es que las fichas no tienen nada de complicado básicamente la ubicación donde nos marca únicamente vas ahí y ya la deberías de tener totalmente disponible. Así que si tenía la duda de si vale la pena o no como pueden ver únicamente por el precio ya se estarán dando cuenta que nos incluye bastantes cosas y vale al 100% la pena. Tenemos tanto niveles así como cosméticos y una skin bastante buena. Y bueno y ya por último como pueden ver ya que estamos en una partida para que vean al 100% como es que se ve esta skin. No es lo mismo verla directamente en el lobby o como parte de la tienda y ya verla directamente en una partida. En esta ocasión estoy jugando únicamente un modo creativo y como puedes ver es una skin la verdad bastante cómoda que como puedes ver prácticamente no te va a estar estorbando al momento de jugar. Como pueden ver el diseño la verdad es que se ve bastante bien dentro del juego y la verdad es una skin que como les comentaba hace un momento vale bastante la pena el poderla conseguir. Es una skin que no te estorba prácticamente nada al mismo tiempo tampoco es una skin llamativa ya que el color morado es un tanto oscuro. Así que la verdad es que está bastante bien y 100% recomendado este nuevo paquete de misiones de subida de nivel que tenemos en esta temporada. También uno de los puntos importantes que se me olvidaba comentar es que esta skin también se vuelve exclusiva ya que como saben este tipo de paquetes únicamente están disponibles hasta que termina la temporada en la cual salieron. Por ejemplo este paquete de misiones únicamente va a estar disponible hasta que termine esta temporada. Una vez que termine ya no se va a poder comprar y también algo importante si termina la temporada y no conseguiste todo el tema de los cosméticos y las misiones pues ya no se pueden conseguir más adelante así que también es algo extra a sumar. Como pueden ver por 1200 pavos te llevas este skin te llevas todos los cosméticos y también ten en cuenta que este es un skin que por así decirlo es más importante ya que se vuelve exclusiva con el paso del tiempo. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.